La gobernación de Antioquia extendió la alerta roja hospitalaria. La medida restrictiva se seguirá aplicando al menos durante lo que resta del primer semestre de este año. Tres meses consecutivos completará Antioquia bajo el estado de alerta roja hospitalaria. La administración departamental extendió por quinta vez la medida restrictiva que fue decretada el pasado 25 de marzo y que ahora aplicará hasta el 30 de junio. Esta instrucción departamental podría seguir aplicando si las condiciones de contagios y ocupación de UCI no disminuyen, tal como lo ha señalado la gobernación. La medida que por medio de este acto administrativo se adopta podrá prorrogarse si las condiciones que determinaron la declaratoria de alerta roja se mantienen. Este panorama se suma a las alertas emitidas por los centros hospitalarios en el departamento. En la última semana, al menos cinco centros médicos se declararon en estado de alerta ante la desbordada demanda de servicios médicos que se concentra en urgencias. Con la alerta roja hospitalaria, se busca restringir las cirugías estéticas y no urgentes en el departamento, que completa más de tres meses con la ocupación de unidades de cuidado intensivo por encima del 95%. Actualmente, esta región tiene 1.445 camas UCI, de las cuales 1.405 están en uso. Es decir, la disponibilidad solo es del 2,77%.